El café para mí significa pasión, amor, dedicación, mucho esfuerzo. Bueno, un barista para mí es una persona que tiene pasión por lo que hace en el día a día, es la persona que tiene todo el conocimiento con estos granos que son tan maravillosos producidos aquí en Colombia. El café apasiona, el café enamora, el café tiene muchas puertas que uno puede ingresar y es difícil devolverse. A mí el café me ha cambiado como persona, me ha hecho crecer como profesional. No es solo estar preparando café, es conocer el cultivo, es conocer la catación, es conocer toda la trazabilidad, todo el esfuerzo que hace un caficultor detrás de una taza de café. Invito a todos los amantes del café que nos acompañen en el próximo Campeonato Nacional de Baristas, que tendrá lugar en Cafés de Colombia, Expos del 3 al 6 de octubre en Corferius.